Son siete días que no volverán jamás, segundos que naufragan en la intensidad de una ciudad llena de recuerdos y momentos tejidos por azar, sublimes pero son Causa y efecto del corazón abierto Me arrepentí, pero volví Volví al mismo lugar y al mismo amanecer y el malecón desnudo me hizo regalar un verso Una canción de nuevo Yo sé dónde encontrar las penas de una isla llena de almas y calles desciendas En una semana Son siete días de romance, veinticuatro instantes de una primavera eterna Que te hará renacer Detrás de la ansiedad y huyendo del estrés, viniendo de un lugar ausente de placer Tomando el tren En la estación de invierno Un ticket sin regreso La luz bajo la luna, salvando la penumbra La Habana que despierta Con caras repetidas Todas arrepentidas Pero sufrir Pero sufrir Te hace vivir Porque al mismo lugar y al mismo amanecer y el malecón desnudo me hizo regalar un verso Una canción de nuevo Yo sé dónde encontrar las penas de una isla llena de almas y calles desciendas En una semana Son siete días de romance, veinticuatro instantes de una primavera eterna Que te hará renacer Que te hará renacer Porque al mismo lugar y al mismo amanecer y el malecón desnudo me hizo regalar un verso Una canción de nuevo Yo sé dónde encontrar las penas de una isla llena de almas y calles desciendas En una semana Son siete días de romance, veinticuatro instantes de una primavera eterna Que te hará renacer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.